Es esta una obra que visibiliza las dos caras de un mismo estado o sentimiento que todos hemos experimentado alguna vez. A través de un sendero poético con obstáculos, flores, tempestades y colores, se dibuja la vida no solo de la protagonista, sino también del público. La soledad es un tema clásico, como puede ser el amor, los celos, que ya Shakespeare y López de Vega hablaron mucho. Y esto es una manera fresca de hablar de la soledad desde una chica joven, tiene que ver también con el amor, las redes sociales y que somos cada uno, ¿no? Cómo nos encontramos nosotros bien, con nosotros mismos, que ella lo dice siempre, sola no, conmigo misma es la obra. Isabel Mesa, quien en esta ocasión se desempeñó como directora, dramaturga e intérprete, Con el público sobre el escenario, logró la reflexión en torno al tema en cuestión, pero también sobre el feminismo y el poder de las mujeres. Esta obra no es mía, en realidad es de mucha gente, entonces, que menos que a la hora de abordarla o de interpretarla, pueda tocarla, ¿no? Y sentirla cerca, porque al final la obra es de todos los que la vean, todo el mundo tenemos experiencia en él, ¿no? Porque al final solo nos encontramos todos en algún momento del día o del mes o de la vida. Entonces, por eso mismo, porque es un tema que creo que nos atañe a todos y que nos conecta, de alguna manera, a todos y a todas, pues quería darle visibilidad y ponerla en foco, ¿no? Para verlo desde todos esos lados que tiene, tanto los buenos como la parte negativa de la soledad. Sendero en Soledad se trata entonces de una puesta en escena que rompe estereotipos relacionados comúnmente con la infelicidad y la tristeza. Alien Armas Enríquez, Notizur.